Para la inversión de giro de un motor trifásico, basta con cambiar el orden de dos de las tres fases del sistema trifásico. Para nuestro sistema necesitamos dos contactores, el termomagnético tripolar, el relé térmico, un motor trifásico, la alimentación trifásica, conectamos el interruptor tripolar, luego conectamos el KM1 o contactor de giro hacia la derecha o en sentido de las manecillas del reloj. Luego conectamos el KM2 o el contactor de giro hacia la izquierda o en sentido antihorario. Ahora cambiamos el orden de dos de las fases de nuestro sistema trifásico para lograr nuestro objetivo de cambiarle el giro al motor. Conectamos el motor. Luego lo ponemos a tierra. Para nuestro circuito de mando necesitamos un interruptor bipolar, un botón de parada de emergencia, un pulsador de paro, dos pulsadores de marcha, uno para el sentido del motor a la derecha y uno para el sentido del motor a la izquierda, tres luces piloto. Hacemos las conexiones del circuito de mando. Primero necesitamos alimentar nuestro interruptor bipolar. Luego ponemos a neutro todas las cargas, tanto los contactores como las luces piloto. conectamos desde el bipolar hasta el contacto normalmente cerrado del relé térmico. Luego salimos del contacto NC del relé térmico hacia el botón de parada de emergencia. y desde este botón salimos hacia el pulsador de paro. Conectamos el botón de marcha hacia la derecha desde el pulsador de paro. Luego hacemos la autorretención del KM1. Y desde el contacto normalmente abierto del KM1 conectamos hacia el contacto normalmente cerrado del KM2 para hacer un enclavamiento eléctrico, lo que permite que el sistema sea seguro y los contactores no trabajen al mismo tiempo. Conectamos la bobina del contactor desde la salida del contacto normalmente cerrado del KM2. Conectamos el pulsador de marcha para el giro hacia la izquierda. Hacemos la autorretención del KM2. Salimos desde el contacto normalmente abierto del KM2 hacia el contacto normalmente cerrado del KM1 para hacer el enclavamiento con respecto al KM2. Luego salimos desde la salida del contacto normalmente cerrado del KM1 hacia la bobina del contactor KM2. Conectamos las luces pilotos, tanto el de giro hacia la derecha como el del giro hacia la izquierda. Puenteamos los contactos normalmente abiertos del relé térmico. Luego conectamos desde el normalmente abierto del relé térmico hacia una luz piloto que nos indica la falla del sistema. Probamos el circuito de inversión de giro. Activamos el termomagnético tripolar y el interruptor bipolar para nuestro circuito de mando. Pulsamos el botón de marcha para giro hacia la derecha del KM1. Enciende el motor hacia la derecha entra el KM1 Le damos en parada Luego pulsamos el botón para giro hacia la izquierda Entra el KM2 y el motor gira hacia la izquierda. ¡Suscríbete al KM2 y el motor para esc quantidade de dacia del KM2 ¡Suscríbete al KM2! ¡Suscríbete al KM1! Gracias.